¡Hey! Muy buenas a todos, soy Tranka Man, bienvenidos a Fight Cry 4, otro capítulo más. Aquí tenemos que estoy con mi cacharro, con mi buffer. Vamos a volar directamente a algún sitio ya para ir a hacer algo. Vamos a poner el mapa. Voy a ir a hacer esta misión, pero antes de hacer la misión lo que voy a hacer es ya que tengo el buffer aquí. Tengo toda esta zona aquí que la tengo toda roja. Y voy a ir aquí a unas zonas que están aquí todavía desconocidas. Voy a liberar esta zona y esta zona también. Y así se me va a poner todo esto verdecito. Y vamos a tener aquí todo el mapa verde ya para hacer las misiones que me hacen falta por ahí. Y así voy haciendo y recogiendo todo lo que me hace falta para completar el juego. O sea que vamos a ir primero a esta zona desconocida. Voy a aprovechar que tengo, ya como digo... ¡Aquí el cachorrillo! Vamos a montarnos y vamos a ir directamente. Que con esto nos presentamos ahí en NAR. A tope. Esto ya lo controlo ya. Cuidado, cuidado. ¿Dónde es? Allí. No está muy lejos. O sea que mira, está aquí a celda. Vamos a ir bajando ya. Luego iremos a coger una máscara. Las máscaras me dan... Un poquito... De mal rollo porque es que... Hay algunas que son muy difíciles de encontrar. No hace falta el busca busca y si no lo tengo. A ver, vamos a volgar aquí. Vamos a ver la zona desconocida. Mira, hay gente ahí. Que me lo voy a cargar ahora mismo. ¡Oh! Un aterrizaje forzoso casi. Bueno, vamos a ponernos esto. A ver. La granja de mijo... De the pack. Muy bien. Vamos a meternos por aquí. Aquí he visto yo un tío. A mí alista aquí. ¡Toma! ¡Mueto! Vamos a cogerle la munición. Anda que... Un tío... Déjale un tío solo aquí, nada más. Ponte al mogollón. Este se lo han cargado, macho. Bueno, ahora vendrá el aquí. A ver, vamos a coger aquí primero... A ver. El cartelote este. Mira la escalera. Uy, si no puedo subir aquí. Muy bien. ¡Uy! A ver si puedo cogerlo aquí al tirón. Y va, espérate, que redorma el botón. ¡Uy! ¡Uy! ¡Puedo! A ver, la escalera esta no se puede subir aquí. Esto es una mierda. ¡Vamos, sube! Me cago en el rost. ¡Fuera! A ver si... ¡Qué va! ¡Uh! ¡Uh! ¡Qué va! A ver. Uy, mira. Casi me subo aquí. ¿Qué va? A ver. Voy a dejar... Espera. Otra vez he confundido el botón. Bueno, 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 bueno. ¡Buah! ¡Vaya, vaya, vaya, leche! ¡Vaya, vaya, leche! ¡Vaya, vaya, leche! A ver, vamos a ver si... ¡Aquí sí! ¡Ahora sí que te he pillado, macho! ¡Al salto! Vamos a coger los cofres que hay por aquí también ya. ¿Estamos? A ver. Este para mí. Bueno, aquí tenemos que tener otro. Ese va a estar dentro. Vamos a ver qué tenemos dentro. ¡Uy! La gente está como acabado. ¡De mala manera! ¡Ay, de mala manera! ¡De mala manera! Voy a tener aquí. ¡Ay, qué bonito! Tengo unas flechas para mí también. Por eso hay munición por aquí. Que me viene todo eso. Viene bien siempre. Aquí no tenemos nada. El cofre va a estar fuera. Aquí ya tenemos los carteles. Vamos a leer esto sin leer. Orden de arresto. ¡Ay, hombres de arresto! Tenemos una cama hecha en la polvo. ¿Esto qué es? Esto no es nada. Vamos a coger el cofre que tiene que estar por aquí atrás. ¿Dónde estás? Que no te veo. Aquí están. ¡Toma! ¡Fuera! Venga, va a mí. Una botellita de alcohol. ¡Uy, qué bien! Bueno, esta zona ya es conocida. Ha formado parte del conocimiento. Descubierta. Venga, vamos a coger el este. ¡Ah, mira este! Vamos a venderle. Tengo bastantes cositas. Vamos a venderle todo lo que no nos hace falta. Aquí vende directa todo. ¡Uuuh, mogollón! 828.000 euros. ¡Uli! A ver que vamos a cargarnos de munición a tope. Eso siempre. Y aquí que debemos comprar. A ver, vamos a coger las jeringuillas. Tenemos a tope el chaleco. Mira, ahí tenemos el chalequillo. Eso lo tenemos a tope también. Vamos a comprar. Eso lo tenemos a tope también. Vamos a comprar esto. Tenemos pasta. Mejora la señal de halladores de sueldo. Compramos también. Toma. Mejora la señal de halladores de sueldo. Uno, dos. Bueno, todo. A ver, no sé si me lo tengo. El traje también. Este nada de nada. A ver, armas aquí. Nada de nada. Munición ya la he cargado. Mapas. Tengo aquí mogollón de mapas. Este no lo puedo comprar. He gastado todo. Ay, me falta la maquia ese mapa. A ver, vamos a comprar aquí. A ver, este que pasa. Entre las misiones de la campaña. Ah, vale. Para que me de todo el mogollón este. ¿Qué más armas tenemos para aquí? Mira, este arco, coño. Este mejor. Comprado. Para mí. ¡Comprado! Mira, este arco es más chulo, ¿no? Te digo. Vamos a poner aquí. Vamos a cambiarlo por este. Sí. Ubi. Cambio. Venga, de momento lo dejamos así. Vamos a dejarlo así. Vámonos. ¡Grada, chabalote! ¡Venga, buen viaje! ¡Hala! Me voy a coger mi cacharrillo. Pero vamos a coger el mapa primero. Vamos a coger. Y vamos a irnos aquí a otra zona desconocida. No tenemos aquí también... Bueno, es el colega ese. No tenemos una máscara esta. Esto sí que me da por... Voy a probar a ver si la encuentro rápido. Si no, me piro. Porque es que no veas tú las máscaras. Venga, va arriba. Nosotros nos presentamos allí. Ya ves tú. ¡Uy! Con esto yo que controlo yo que no veas. Ahora tú lo que tardo yo en matarme. Mira, ahí tenemos centuza. Paso de vosotros. ¡Disparad, disparad! ¡Ay! ¡Coño! ¡Qué puntería! ¡Ay, va! ¡Coño, que me dan! A ver. Vamos a utilizar aquí. ¡Ay, va! ¡Qué tiro más pegado! ¡Cabrón! Hay malos aquí también. Vamos a aparcar aquí. Bajamos y nos guiamos a tiros con todos. ¡Venga! ¡Estás muerto! ¡Estás muerto! ¡Ese cabecita! ¡Asoma la cabecita! No puede ser. A ver, por aquí tenemos un cartel. Un gran colega este. A ver, registramos. Venga. A ver, ¿qué tienes? ¡Picho! ¡Picho! ¡Sí, derreté, macho! A ver, vamos a arrancar esto también. Esto va avanzando 32. Quedamos unos cuantos todavía. A ver, ¿qué tenemos aquí dentro? Oye, va, que me están apuntando con un láser, macho. ¡Uyú! ¿Quién es Isi? ¿Dónde estás? ¡Uy, macho! ¡Uy, cabrón! Fíjate si está lejos. Si el cabrón está ahí apuntando ahí, que me va a pegar un tiro. A ver, esto no hay nada por aquí. A ver, aquí tampoco tenemos nada. Le pegamos una pata a esto. Un cuchillazo, lo que haga falta. ¡Toma, patada! Tenemos al colega aquí. Está aquí. ¡Mira este! ¡Uy! ¡Me cago en el lechis! ¿Qué haces tú aquí? ¡Chaval! Voy a coger la munición. Se ha venido corriendo ahí. A ver, el del láser. Aquí cogemos otra munición. Paso de buscar a este. Vamos, tenemos que tener la máscara por aquí. Ya puedo ir mirando a estos. Espérate, vamos a cargar. Vamos a cargar todo a tope. Ya puedo buscar aquí. Bueno, buscar. Mira, vienen por aquí dos. ¿Me han tirado una granada o qué ha chido? ¡Uy! Está diciendo, ¡Ven para acá, ven para acá! Esto voy a coger por aquí, por este lado. ¡Uy! Ahora se va para allá. ¡Vale, escondite! ¡Ah, también nos han muerto! ¡Más rápido! ¡Más rápido! ¡Coño! ¡No te he convencido! Mira el tiro, me ha pegado. El colega. Está aquí. ¿Estás? ¡Vas a morir aquí! No, si es que está aquí, macho. Mira, 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 mira. ¡Toma! Sí, lo llevas tú, claro, machote. Vamos a curarnos un poco, ¿no? Pinchotazo. Para adelante. A ver qué tenemos por aquí nada más que pescado. Tarros. Pues aquí, mira. Unas costillas. Para hacer. Que se iban a currar unas costillas de aquí para comérselas. Tabaco. Vamos a leer esto sin leer. Sabiduría. Muy bien. A ver, ahora aquí. Vamos a intentar buscar. Voy a intentar aquí. Vamos a buscar la máscara. Pero esto es que me come el coco. A ver, por aquí. Vamos a mirar por aquí. Por aquí no hay nada. Aquí no salimos del círculo. Tiene que estar por aquí. Cuidado, que viene un águila. Me metemos por aquí. Hemos hecho un vistazo rápido. Pero me parece a mí que es. Vamos a carrosse. Paso. Uy, está a punto de matarlo. A puntito. Paso. No lo mato. A ver, por aquí está la máscara. Tíralo del rollo. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Toma. Matada. ¿Dónde está la máscara? Uy. ¿Dónde estás, macha? Ya estamos con la máscara. Esto me trae por el camino de la amargura. No por aquí. Si está por aquí, por casualidad. No, me han visto. ¿Quién dice? Alto, ¿quién dice esto? Mira, para, ¿quién dice? Bueno, lo que dice este. Venga, ya. A ver, que vienen más. A ver, que defendió esto. Uy. Toma. Bueno, se le han caído las cajas, macho. Paso. Vamos a coger la munición de estos. Me cago en la leche. Que me voy a ir aquí al final sin la máscara. Verás tú. Verás tú la leche de la máscara. Está más... Más... Escondía... Que la leche. A ver, por aquí ya me saco el círculo también. Aquí más o menos he mirado y yo creo que no lo he visto. Está el águila por ahí. Merodeando. A ver la parte de aquí arriba, macho. Otra vez. Vamos a mirar otro poquito. Aquí cogemos munición a este. Este también. A ver si está por aquí. No lo he visto, macho. Aquí ni máscara... ...ni leche, ni nada. Qué va, qué va, qué va, qué va, qué va, qué va. Por aquí me saco también. Aquí me voy. La máscara me parece a mí que le van a dar por ahí la máscara y nos vamos a ir a... ...a otra zona. A ver, por aquí. Toma, patada. Al florero. Fuera florero. Ya, conserva esa punta pala aquí. No, comida tienen aquí. Aquí no les falta comida. Toma, patada algún. Patada algún. Qué va. Me parece a mí que desisto de momento. Paso de la máscara. Ya la buscaré en otro momento. Me dedicaré a buscar máscaras. Ahora me piro de aquí. Vamos a ver el mapa, que si no me voy a enrollar aquí un montón. ¡Pana! A ver, vamos a ir a otra zona. Mira, dejamos aquí una zona desconocida también. Y tenemos ahí otro... ...otro búcer ahí para volar. Otro cacharrajo. A ver. Vamos a ir a otra zona. Tengo la culpa de los árboles. Mira, está por aquí. Es un puentecillo. Claro, está al otro lado del puente. Aquí vamos a aterrizar. Mira, ya me han visto. Vamos a buscar por aquí. Y vamos a por ellos. Mira, viene a por mí ya. Bájate. Estoy aquí. Estoy aquí. Venir a por mí. A ver, ¿dónde estáis? Están por aquí, venía. ¡Salud, salud! ¡Salud! Venga. Uno por aquí. Me llevo la munición. Ahora, ¿dónde está el otro? Mira, flor roja para mí. El otro ha sido huyendo a lo que está ahí. ¿Dónde estás? Te sacas yo para abajo. Tú, anda, ¿dónde vas? ¿Avisar a los demás o qué? Pedorro. A ver, ¿qué tenemos por aquí? Bueno, estos son manis de estas, no. Vamos a coger qué tenemos por aquí. A ver, a ver, a ver. Bueno, va a estar en la cueva. Va a haber una cueva aquí abajo porque está aquí. Se supone que aquí tiene que haber un cofre. Y no estoy de plástico. O sea, que está claro que hay una cueva aquí abajo. A ver. Vamos a coger el buce, que va a ser mejor. Bueno, por aquí no tenemos nada mal, ¿no? He cogido todo ya. Aquí tenemos el puente este. Aquí todos los cadáveres por todos lados. ¿Viste qué es? Jabalices. No me hace falta jabalices ahora mismo. No. Uy, 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 ya me ha visto. ¡Vete por ahí, hombre! Me lo llevo. ¡Me lo llevo! ¡Hala! ¡Para adelante! Este no es para mover esto de aquí ni nada, ¿no? Aquí tenemos para bajar y subir. Este es un cacharro de estos que no vale para nada. Está aquí de ahí para nada. Mira quién viene por aquí, me cago en la leche. ¡Va, va, va! Este me lo colgo yo a cuchillazos. ¡Fuera! ¡Leches! Y me llevo la piel también. Porque no me sirve de nada ahora, pero ya me servirá. Y si no, pues la vendo. ¡Traficante de pieles! ¡Oye, vas, que me he matado! Ah, que hay un perro aquí detrás de mí también. Joder, con los perritos. Me llevo la piel también, ¡ala! ¡Por tonto, coño! ¡Me estás metiendo a otro, manche! ¡Verdad! ¡A cuchillazos! ¡Tú también! ¡Venga! ¡Verdad! ¡Leches! ¡Hala! ¡Me llevo todas las pieles! Como digo, ahora mismo esto no me hace falta para nada. No has utilizado este paso de tía. ¡Vaya, embudo! No sé dónde estará ahora mismo la cueva esta de aquí. Pero vamos a coger el úter. Lo tengo bien aparcado aquí. Venga, sube para arriba. A ver si hay una entrada de cueva por aquí. Un poco de posibilidad. Bueno, un poco de suerte. A ver, vamos aquí a este lado. A ver, por aquí no hay ninguna entrada ni nada. A ver, cuidado con el centro. Estoy aquí. Bueno, tiene que estar por la parte de abajo, si está claro. A ver. Eso, ¿veis? Hay un montón de... A ver, vamos a aterrizar aquí. Ahí va. Toma, como mola. La cuevecita. ¡Ay, ay, ay, ay! Aquí sí que tiene que estar la máscara. Una de munición. De todo tipo. Tenemos esto aquí también. Para mí. Uno de flash. Aquí tenemos otro. Que es lo que nos teníamos ahí arriba que no viste. Que no se lo voy a coger. A ver, por aquí tenemos... No tenemos nada más. Nos vamos de aquí. Espera, pronto. Vistecito rápido. Sí. Va a haber una cuevecita escondida aquí con los palitrocos. Qué chulo. Vamos a coger el trastajo. A ver, vamos a marcar aquí un momento en el mapa. Esta zona la tengo ya. Ya tengo aquí una zona desconocida que me vamos a ir a la misma. Hay un montón de cofres ahí. Vamos a liberar esto. Vamos a liberar primero esto. Espérate, que no lo he marcado. No lo he marcado. No lo he marcado. Esto es de propaganda. Vamos a hacer la misión esta. Vamos a liberar esa zona. Marcado creo que es lo que ha hecho. Ya no sé lo que ha hecho, macho. Qué va. Ahora sí. Uy, vamos que voy al ras. Uy, mirad lo que voy a ir con los árboles. Uy, piti. Marca esto. Esto me ha perdido. Voy para allá. Oe, vamos. A ver, qué es el humaco que hay ahí. Está yendo por todas las partes. ¿Eso qué es? He visto un bicho por ahí. Nada. Nada de nada. Vámonos para allá. Directamente. A ver si liberamos esta zona también. A ver si no hay mucha gente en Malucha. Mira, ya me han visto. Vamos a parcar aquí. Vamos a parcar aquí, venga. Vamos a bajarnos. Y vamos a darnos caña a estos. Vamos a darlo para el pelo. Si no me dan a mí. Vamos a ir abajo. Bip, bip, bip. A ver. Matad al rebelde. Matad. Venga, uno por ahí. Matadme a este. Coño, el chungoleta. Estaremos allí en medio minuto. Vamos, cállate. Cago en la leche. Llegaremos desde el oeste. Ha venido del oeste, ¿no? Vale. Uy, vienen del oeste. Paradles a la cara. Cago en la leche. Mira todos los que hay, macho. Mira todos los que hay. Anda, si tengo aquí chuletas bestias. Venga. Y otro por allá. Venga, pues no hay peña aquí. Anda, me viene uno por atrás. Viene este por atrás, el cabrón. Venga. Vamos a coger la munición que nos hace falta. Para cargarnos a toda esta banda. Venga. Ay, 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 ay. Venga, vamos a por ellos. Son pocos. No vas a ganar, papá, papá, papá. Ah, mira, se están comiendo los perros. Salvajes. Ay. No, pero aquí viene uno. ¿Dónde estás? Este tío te engancha aquí. Toma. Venga, liberado. Además, fíjate con el... Con la puña en la que le he metido a este. 10 de 24. Bueno, esto va bien. Sin prisa, pero sin pausa. Ya tengo esto liberado. Vamos a coger todo aquí. Todo lo que nos puede hacer falta. Aquí tenemos como siempre las misiones. Vamos a coger munición. Vamos a meternos en un cartelote. Para mí. En las tiendas, el arma rebelde. Vale. A ver. Aquí tenemos el viaje de rabio también. Podemos comprar y vender. ¿Quién viene? ¿Quién viene ahora? Perros salvajes. Paso de vosotros. Vamos para dentro. Vamos a comprar de todo. Lo que podamos. Mira, aquí tenemos un botiquín para mí. Pip, pip. Aquí que hay por aquí. Mi munición. Antes de comprarla, lógicamente, la voy a coger. Todo lo que haya por aquí. Unos libros para llevarme. A ver, unas costillas. Tenemos aquí judías pintas. Arroz con bacalao. Puchero. A ver qué por aquí. Este le mete una patada. Aquí no se mete patas. Y aquí vamos a comprar. A ver, en vez de ver. Aquí no tenemos nada más que vaya mogollón que haya aquí. Mira. Vamos a restablecer la munición. Lo primero. Ahora vamos a vender todo lo que nos hace falta que hemos cogido. Directamente esto. Pas. Y aquí podemos comprar. ¿Qué podemos comprar? Ya, podemos comprar. A ver. Tenemos la arma única esta que ya hemos comprado. Estas aquí son bastante caras. Pero de momento tampoco me hacen falta. A ver, a ver, a ver. Lo tengo a tope. Lo he comprado todo eso también. Voy a comprar el mapa este que tenía por aquí. Este. ¡Po adelante! Y me parece que no voy a comprar nada más. Me piro. De aquí. Esta chica que la ayude. Ojo por ojo. Es mi casa. De momento no voy a hacer ninguna antigua misión de estas ahora. Ahí por delante. Vamos a dar un cartolote. Recibido. Va, 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 va. Vale. Orden. Orden de entrega. 23. ¡Eh, chaval! ¡Tú! ¡Tienes pasta, chica! ¡Eh! No tiene caso. Va a su bola. Aquí tenemos un animal muerto. ¿Qué animal muerto tenemos aquí? El perro salvaje este. No hay una leche. A ver, por aquí. Bueno, vamos a ver el mapa. Este lo tenemos liberado. Ahí se nos pone verde. ¡Uy, qué chulito! ¡Qué bonito! Vamos a liberar esta de aquí. Marcamos y nos vamos directamente. ¿Dónde está mi cacharro volador? ¡Ay, que no lo tengo! ¡Ay, que me lo he perdido! Ah, no, mira, no. Está aquí. Vamos a... Espérate. A la izquierda. Vale. Creo que está por aquí. He parcado aquí antes. A ver dónde he parcado yo. Que veo menos que bebe leche. A ver dónde está. Está ahí. ¡Ay, qué bonito! Vamos a verlo directamente. Muy rápido con esto. Vámonos. ¡Para arriba! A ver. No sé si lo he marcado o qué es lo que he hecho. No he marcado nada. He dicho que iba a liberar. A ver. He marcado una. Tenemos una zona desconocida ahí. Ah, he dicho que iba a ir aquí. Leches. Está un poquito lejos, pero aprovechamos que tenemos el cacharro. Ya vendremos otra vez por aquí. ¡Mira los cadáveres! ¡Ay! Pues bueno, esto nos presentamos allí. En nada. Venga, a tope. No me faltan rinocerontes para agrandar la bolsa de bombas. No me faltan rinocerontes para agrandar la meca. Está vacío. Está vacío. Me están disparando ya. ¡Disparadme, disparadme! ¡Alarma! ¡Dale alarma! Bueno, nos presentamos En el humo ese Vamos a liberar por esta zona Vamos a poner el mapa verde Vamos a quitar todas las nubecillas que tenemos en medio Que no nos deja ver nada niebla Y descubrimos esto Vamos a liberarlo ya A ver, no aparco yo Vamos a bajar aquí Mira que ganchaco tenemos ahí Cuidado que me voy Ay que está destruilado Uy 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 Que descontrol Me ha disto de vareta aquí un poquito Vamos a dejarlo aquí Toma, venga pa abajo Vamos a darle caña a estos A ver Ahí voy Vamos hacia vosotros Que no le doy Ahora soy pegado Creo que tenemos otro Que viene por aquí De cabeza Toma Otro tenemos por aquí Lo voy a cargar ahora mismo Mira voy a cargar aquí Esto A ver a ver a ver A que pedo va a pegar esto Toma La carretera que Ah que vienen por aquí Ah mira que hay uno Ahí se le meten la furgoneta Venga sin piedad Cobardes Mira este Toma en todo el cogote también Ah que vienen pa acá Que subís pa arriba ¿no? Inicia por mi directamente Venga si Vamos a coger munición de este Ahí va, ahí va, ahí va El enemigo está Ya no está ¿Dónde vas tú? Vamos a coger munición Que no me hace falta Esto por aquí Este por aquí A ver quién está apuntando allí Ahí va Ah tío ¿no mueres o qué? Vamos a ir con A ver por aquí ¿Qué me queda por aquí? Hay alguno por aquí Que está abandonado Que está aquí ¡Uy este! ¡Le tengo! ¡Le tengo! Uy mira que verás tú ¿Dónde va a ir? ¡Toma! Cuchillada Le he pegado en toda la cara Bajo la jeta Envío de ladrillos de roa Posto liberado 11 de 24 Me he dado casi la mitad Casi 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 Me falta el casi nada más Ok ok Bueno aquí hay un montón de cosas Para coger Para comprar Y para todo A ver por aquí Nuevas actividades Ver mapa del mundo A ver vamos a subir Para aquí arriba Aquí no se puede pasar ¿no? ¡Apa! ¿Qué va? ¿Qué va? Además me tenemos ahí Ya estamos con esto A ver si lo puedo coger Un poco de suerte A ver Ahí ¿Qué va? De momento Aquí esto No lo puedo coger A ver si lo tiro de aquí Verás tú ¡Oh mira! A ver, a ver, a ver Un saltazo a lo mejor lo cojo Voy a probar A ver ¿Qué va? A ver Si lo hago aquí ¿Qué va? Que le den A las cartelas de momento Vamos a meternos aquí adentro Hay quien por aquí Así cargamos También todo Mira ¡Ops! Otro diario Siete de veinte Otro puchero aquí Con judías Aquí no hay más que zampa Una rayo creo que funciona Que no le ha pegado un tiro Pues no sé por qué Y una cama para echar Una siesta Voy a cargarme aquí El magollón Todo lo que he gastado Y ya está Y me piro de aquí Ya tenía todo vendido El otro lado Y comprado Lo que me hace falta Pues nada Me voy para afuera Y me parece que lo vamos a dejar aquí Este capítulo Con este puesto liberado Y seguimos en la siguiente aventura Que la verdad que está súper interesante Nos vemos pronto ¡Adiós!